Bueno, estamos en Garín, Adrián Peralta, jefe de bomberos voluntarios de Garín. ¿Qué situación, no? ¿Cuántos móviles han tenido que destacar a este incendio que ya desde las 4 de la mañana están trabajando? Sí, desde las 4 de la mañana recibimos un aviso de emergencia por un incendio de depósito. Bueno, a llegar al lugar nos encontramos con una situación bastante complicada dado que teníamos energía eléctrica en el lugar que no se podía cortar. Así que, bueno, se fue iniciando un fuego bastante importante. En total trabajamos 27 dotaciones de la compañía 13 de la Federación de la Provincia de Buenos Aires y 8 móviles de Garín. Bueno, esto de la imposibilidad, porque es así, de ustedes de tomar una determinación y tener que esperar que Denor aparezca, genera mucho tiempo de demorar, ¿no? Una hora y media demoró Denor, por eso se nos hizo un gran incendio. Así que, bueno, estamos trabajando de las 4 de la mañana hasta ahora. Ahora estamos haciendo la remoción y la extinción total. Yo calculo que terminaremos a las 10 o media noche, 12 de la noche, calculamos, de hacer la remoción y la extinción total. Y, bueno, trabajaron 70 hombres, la gente de Defensa Civil, la gente del SAME. Nos dieron la mano todos, trabajamos en conjunto, así que estamos todos bien, por suerte, nos pasó mayores, no hubo daños, solo daños materiales. Bueno, y el agotamiento, porque esto implica, más lo sabe que ahora está la máquina ayudando, mucho es apulso, ¿no? Al sacrificio humano. Sí, sí, ni hablar. Bueno, fuimos haciendo relevo de distintos cuarteles que han hecho relevo, así que ahora, bueno, a seguir trabajando y a llegar a la extinción total. Bueno, esta vez no fue, este aserradero hubo cubierto un montón de incendios, no sabemos cuánto, pero unos cuantos incendios. Pero esta vez no fue solo el deserradero, sino que fue también el vecino, ¿no? Sí, a gran volumen de fuego se propagó a un galpón lindero, que era un galpón de colchón. Otra materia muy... Inflamable. Así que, bueno, se costó, pero se pudo evitar la propagación a otros lugares, así que, bueno, estamos bien ahora. Bueno, aquí están usando un montón de métodos. Veíamos que hacía un rato tienen como una fileta acá armada para reabastecer agua, van y vienen las cisternas, porque esto no está todavía solo mover, ¿no? No, no, necesitamos agua, seguimos trabajando la misma cantidad de cuarteles, la misma cantidad de personal, y, bueno, creo que nos queda hasta las 11, 12 de la noche, según si no tenemos ningún problema con la máquina y el personal, vamos a poder terminarlo, ¿no? Bueno, esperemos que no les lleven mucho más trabajo que el que prevén, porque sabemos que esto... Están todos dedicando parte de su tiempo y eso es lo que tiene el bombero voluntario, ¿no? Sí, algunos se fueron a su trabajo, otros volvieron, otros pidieron permiso. Y, bueno, estamos acá, trabajando y dándole para adelante. Sí, gracias. Por favor.